¡Suscríbete al canal! Que estoy grabando cosa A ver Bueno, vamos a... Perdonadme, chicos, que estoy un poquito Está aquí mi perra cruzando un poquito de mí ¡Lua! Yo sé que quieres jugar, pero no puede ser ¡Vamos! Bueno, tíos, pues sí tenemos Un Terran y un Zerg, ¿vale? Tenemos en la parte superior De derecha a el Acer como Zerg De color rojo Y en la parte inferior izquierda tenemos A Hero Marine como Terran de color azul Muy bien Y salidas estándar por parte de ambos jugadores Por lo visto, ¿vale? Estamos en el minuto 1.30 De partida, ¿vale? Recordad que estamos en la WFS Summer 2019 Lo digo siempre para que sepáis Un poquito, este es el game 1 Vamos a poner control N y así de paso Vemos arriba un poquito el título Así que, bueno, estamos top 8, ¿vale? Los 8 mejores jugadores del torneo Y estamos viendo sus partidas correspondientes, ¿vale? Para que os hagáis un poquito una idea Y este es el mejor de 5, por lo tanto El que gane 3 El que gane 3 partidas 3 partidas es el que El que gana la serie, digamos ¿Vale? Digo, para que lo tengáis en cuenta Ya sabéis que no estoy haciendo los vídeos Ahora mismo, tan sumamente largos Como para poder ver toda la serie En un solo vídeo Los estoy repartiendo un poquito En varios vídeos Pero bueno, en los títulos del vídeo También tenéis puesto En algún momento del título Tenéis puesto qué game corresponde, ¿vale? De cada vídeo En este caso, estamos con la primera partida ¿Vale? Depende de lo que dure Haremos una partida o haremos dos Todo va a depender de lo que dure El game Y bueno, tenemos aquí el Reaper Spam Clásico de los Terran Con la expansión y el Reaper fuera El Reaper le va a dar un poquito De control de mapa Un poquito que se lleva un Link Esto es novedad Lo normal es Bueno, se va a tener que ir Ha conseguido solamente llevarse Un Link Que bueno, lo normal es no llevarte nada Esa es la realidad Pero bueno Bueno, aquí tenemos las dos reinas En la frontera del Creep De su propia base Mientras Kirumarín, como veis Hace el Gold TV Y sigue droneando Como si no hubiera un mañana Bueno, arriba tenemos a la izquierda La línea de producción de ambos jugadores Para que os hagáis una idea un poquito Aquí tenemos el Supply Tengo pendiente de hacer algún vídeo Para la gente nueva Que está llegando a StarCraft 2 Que hay mucha gente Que está empezando desde cero Ahora mismo La verdad es que Tengo pendiente de haceros algún vídeo Así para que A modo de tutorial Pero bueno Ya tengo bastantes tutoriales en el canal Así que en ese sentido Bueno, pues Y adiós al Reaper Que ha explotado Y se ha desintegrado En mil pedazos Pobre Reaper Cuánto sufren al morir Bueno, en realidad No creo que sufran mucho Porque explotan Y adiós Pero que su cuerpo Se esparza por el mapa Uf Malo Malo, malo Bueno, pues Las alitas Como veis Están a punto de completarse Por lo tanto El Zed ya va a tener Mucha más movilidad Y mayor defensa Aquí tenemos un par de Helion Ojo que esos Helion Vienen súper rápido Pero están las dos reinas Totalmente preparadas Para defender Esta situación Sin ningún problema Ahí llegan Bueno, bueno Ojo que todo el rodeo De las motos Ojo que todo el rodeo 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 No se la hay No lo puedo entender Esa moto podría haber muerto Yo creo No voy a quise para atrás Es cierto que a lo mejor El hace porque hay algún perro Pero no sé Bueno, tenemos liberadores En camino Fijaros estas naves Terran Que lo que hacen Es ponerse en un modo sedio Para empezar a destruir Como si no hubiera un mañana A las unidades terrestres Tenemos a ver Una fábrica Más barracas Así que vamos a ver el bio Fijaros el steam pack Que está en producción Tenemos un montón de motos Pero Va a haber bio Tenemos un reactor Más barracas Yo os digo Esto va a ser Estas motos están un poquito Para engañar Digamos No sé si para engañar Pero para controlar Sobre todo al principio El mapa Pero la estrategia Que va a seguir El jugador Terran Va a ser bio Va a ser marines Quizá marauder Fijaros Dentro de poco Veremos quizá Una bahía robótica Bahía robótica He dicho En serio Bahía de ingeniería Quiere decir Y como no quites Hero Marine Te vas a llevar Un par de hits Pero bueno Estos liberadores Aguantan Aguantan un poco Aguantan bastante Y aquí tenemos El creep split Del zer Que está siendo Bastante bueno Fijaros Que no está consiguiendo Evitar Absolutamente nada Hero Marine El creep del lacer El lacer Escoge cuarta base Y bueno Se admiten apuestas Como siempre Tíos Bueno Tengo que daros las gracias A todos los miembros Que os estáis haciendo miembros Que cada día Se ha hecho miembro Una persona Creo Más o menos Para que sois una idea De media Desde que estoy poniendo Un poquito de Del tema esto De los niveles Y tal Así que bueno Os lo agradezco muchísimo Vale Os lo agradezco muchísimo Y además No me voy a cansar De dar las gracias Porque es que me parece Bastante importante Bueno Tenemos Tenemos Un pequeño Timing push Del Terran Con Steampack Fijaros Esos Marines Con Steampack Y el par de motos Vamos a ver si consigue O no consigue Hacer daño El lacer Tiene que tener Bastante cuidado Porque si Hitan run Del Terran Puede ser Bastante complicado De parar Está snipeando Bastante Pero bastante Bien Esas motos Y lo que ocurre Es que estas reinas Aguantan muchísimo Aguantan bastante Como podéis ver Vuelve a expandir El creep Porque no puede permitir Que el creep retroceda El creep es lo que le da Velocidad Digamos A A las unidades Cer Que están encima Y bueno Sigue intentando Cuanto dolor Cuanto dolor Cuanto dolor Vamos a ver si consigue Ahí Si ha snipeado Pero es que Fijaos Lo que está intentando Ahora mismo El Terran Básicamente es Cancelar Esta expansión Del creep Porque realmente Con estas dos Medevacs Y estos Marines De otro poco Tendrá el 1-1 Con el 1-1 Quizás Si puede hacer Algún tipo De ataque Bueno Vamos a ver Si Estas dos Medevacs Que se unen Al ataque Si finalmente Bueno Esto puede ser Bastante importante Vamos a ver Son bastantes Marines Ya van 30 Marines Y van a empezar A snipear Como si lo hubieran Mañana Esos ya son Bastantes Bastantes Marines Bueno Vamos a ver Que tal El micro Del Terran Y ojito Que tenemos aquí Un run by Aunque hay un par De motos Esas motos Pueden más o menos Defender un poquito Pero tampoco mucho Me temo Voy a intentar recuperar Fijaros aquí Oh dios mío Dos minis fuera Cuantísimo dolor Que bien lo ha hecho Ingenio Marine Ha hecho una emboscada De esos perros Vamos a alejar un poquito La vista Para ver un poquito Todo Porque el mapa Se nos está empezando A quedar Bastante pequeño Si tenemos el zoom puesto Y bueno Fijaros Un montón de vanes Un montón de links Ese clip Ese split De Marines Es brutal Y seguimos Hacia adelante Interesante Interesante Tíos Interesante Pero bueno Como veis No va a seguir Hacia adelante En su ataque Por lo tanto Bueno Pues la partida sigue Estamos 136 133 Vamos a mirar Recursos perdidos Un momento Como veis Ha perdido Un poquito más El Zer Digamos En recursos Ha perdido Más unidades Y voy a tomar Un poquito de café Pedro López Uf Esos vanes Oh my god Uy Madre Oh my god Oh my god Oh my god Esos vanes Encerrados Aún quedó Un van enterrado Vamos a ver Va a conseguir Defenderse Ningún tipo de problema Que bien Lo ha hecho el Lácer Ahí Que bien Lo ha hecho el Lácer Ahí Os pido Que tenemos aquí Como veis Más Intentos De hacer daño Con esos perros Pero no lo está Consiguiendo Tenemos la mejora En producción De las minas Para que estas minas Se entierren más rápido Y bueno Pues nada Tíos Limp Banner Que de momento Limp Banner Es verdad que ya están Se viendo las primeras Hidras Los hidraliscos Pero como veis El Zer Simplemente con Limp Banner Y también os digo Mucho cuidado Con estos Con estos vans Enterrados Madre mía Oh my god Oh my god Dios de mi vida Esos vans Están haciendo Esos vans Enterrados Están haciendo Muchísimo daño Esos vans Están siendo Los vans Enterrados Están siendo Un dolor de cabeza Directamente para Hero Marine Que ha conseguido Entrar aquí Con un par de perros Y se ha enterrado Buah No me fastidies Va a forzar Directamente Un scan Va a forzar Un scan ahí Muy probablemente Y mientras tanto Fijaros En el centro del mapa Está el gran Enfrentamiento Pero no van a conseguir Avanzar Ninguno de los dos jugadores Parece Y sigue habiendo Vans Por aquí Enterrados Y el creep split Como veis Sigue avanzando Mientras tanto Por la parte sur Del mapa Tenemos Bueno Acaba de ver Perfectamente Y sabe cuál es la situación A mi Maya sí que sí Sabe cuál es la situación Está haciendo Una fortaleza planetaria Como podéis ver Bueno 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 Se acercan Muchísimos Cer Vamos a ver Esa fortaleza planetaria Ya ha sido terminada Por lo tanto Bueno Se tiene que ir de ahí Si no lo va a perder Todo el Cer Bueno Bueno Esos vans Están haciendo un daño Esos vans Enterrados Están haciendo un daño Que no es Ni medio normal No es Ni medio normal Ojitos y sidras Que van a morir Lo que pasa es que También os digo En los enfrentamientos En los engage Que está habiendo Entre los dos ejércitos Está casi siempre Ganando el Terran A pesar de Que está perdiendo bastante Por culpa de los vans Fijaros Vamos a mirar Fijaros que Como veis Efectivamente El Cer Ha perdido bastante más Pero bastante Bastante más Aquí tenemos un marine Que va a morir Como no Y tenemos aquí El ejército de Terran Me está sorprendiendo Este jugador Hero Marine Que está jugando Contrafer Sin tanques Y con realmente Pocas minas Es cierto que sí Que tiene minas Pero no tantas Fijaros que tenemos El núcleo de difusión En producción Este edificio Es el que da paso A poder reconstruir Los Battlecruiser Ya veremos Si es para los Battlecruiser O si para la mejora De los liberadores Y ojito ahí Que tenemos Otra vez Un gran engage No se puede meter En esa fortaleza planetaria Ya sabéis que los Terran Tienen la capacidad De poder poner Estas bases Con fortaleza Lo que le da Bastante Pero bastante defensa Y ahí acaba de perder Bastantes marines Mucho cuidado Bueno vamos a ver Esos vanes Oh my god ¿Dónde? Dios mío Bueno ahí explota Absolutamente todo Pero a cambio de perder También muchísimo ejército El Cer Vamos a ver Si consigue o no consigue Hacer un contraataque Porque ha perdido 19 obreros Y una base Tiene que intentar El contraataque Fijaros ha cancelado Directamente al hacer Esta base Porque sabe que El contraataque Ahora mismo es imparable Y tiene que seguir Haciendo tropa Tenemos 20 vanes En producción Y 32 links En producción También Es una barbaridad De tropa La que tiene Ahora mismo El Cer En producción Bueno vamos a ver Está repartiendo La tropa Fijaros en el minimapa Por toda la parte Del mapa Hay ejército Porque quiere hacer Un arco Para conseguir Bueno Esto es un van No es un Cerlin Esto es visión Todo el rato gratis Que tiene directamente El Cer Que bonito está siendo De ver Solamente Yo sinceramente Yo solo el tema De los vanes enterrados Ya me parecen No va a subir No le va a dar tiempo A subir el Supli No le va a dar tiempo A subir el Supli Tampoco sube Ese Supli Y mientras tanto Fijaros en el centro Es un movimiento De distracción Mientras tanto En el centro Está avanzando Todo el ejército Cer Pero también lo sabe Kirumarín lo sabe Tiene un par de minas Tiene que intentar Poner la fortaleza planetaria Ya Pero ya Sin esa fortaleza planetaria Es muy difícil Defender esta situación Y mientras tanto Fijaros Aquí tenemos un montón De perritos Enterrados Seguimos aquí con Esas minas Creo que están haciendo daño Este drop No consiguió hacer nada Fijaros Aquí tiene bastante buena defensa En los extremos Voy a seguir viviendo café Fijaros en los puntos rojos Que hay en el minimapa En la base del terra Cuánto dolor Cuánto dolor Solamente el tiempo Que pierdes Ya es un fastidio Y mientras tanto Fijaros Se vuelve a movilizar Y aquí tenemos Un liberador Creo que este liberador Puede disparar desde cuenca Que tiene la habilidad Vamos a ver si es verdad O no es verdad Sí Fijaros Qué rango tiene Es un rango brutal Ahí va a perder Unos cuantos obreros Aunque también está perdiendo Fijaros aquí La cantidad de obreros Que está perdiendo también Cuánto dolor Por parte de todos los jugadores Tiene que defender De alguna manera Giro Marín Tiene que Por favor Poner una torreta Una torreta en cada base Solo para ver Lo que está enterrado No entiendo muy bien Ese liberador Que va a la muerte Más absoluta Va a morir ahí Sin ningún problema Está luchando Pero al final Va a caer Bueno o no O no cae Uf Cuánto dolor Aquí va a volver a hacer daño Es que fijaros el rango Que tiene Muchísimo rango Y va a seguir perdiendo Obreros el tercer Muchísimo cuidado Y aquí tenemos El engage principal Tenemos ya ultra listos En juego Esos liberadores Van a hacer muchísimo daño Fijaros como caen las reinas Arriba Están en llamas Todas las reinas Lo que pasa es que Ese gitanran Está siendo inefectivo Tiene que meterse Dentro del Bueno del rango De los liberadores Porque los liberadores Hacen bastante daño A los ultras Que es lo único Que puede realmente Luchar ahora mismo Tiene embrizedores En juego Y ojito Que está haciendo Bastante daño A los trabajadores Todo el rato Y vuelve a hacer Un passing No me lo puedo creer Vuelve a hacer un passing No tiene trabajadores No tiene trabajadores Aquí puestos El terran Es algo que no puedo entender Nada Sigue Está haciendo Spam de APM Estilo Marín Pero No se pone una torreta No se va a poner torretas Es que no se va a poner torretas Es que me está Cabreando este tío En fin Tenemos ultradiscos Embrizedores O sea que ya puede Directamente luchar Contra la composición De ejército del terran Y más bases Y más bases Pues que bien Las joyitas No es kilogarín Que directamente Es que no No gasta Ni Vamos Bueno Levanta esta base De la main Y se la va a llevar Directamente A lo que va a ser La quinta Y mientras tanto Cómo está la situación Tenemos a 168 De población Contra el 138 Va ganando el terran Esos liberadores La mejora de esos liberadores Fue clave Y mucho cuidado A esa mina Sigue expandiendo el clip Por el sur Esta partida Esta partida está Ahora mismo Delicada Hombre Supuestamente Tiene bastante ventaja El terran Sobre todo por el suplit Pero aquí va a volver A perder muchísimo Quiromarín Que no está No quita los trabajadores No quita los trabajadores Eso puede ser Bueno Pues 10 obreros menos Fijaros que el lacer Tiene 74 obreros Y el terran 51 Es cierto que el terran Tiene muras Que no les está gastando Tampoco Como podéis ver No tiene mineral Pero tiene esta base Llena de energía No me está gustando mucho O sea La micro está haciendo brutalmente Bueno, 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 bueno Bueno, tío Esta repetición Se tiene que llamar Explosión de sabores Porque no es normal La cantidad de banners Que se está comiendo Hidumarín La pregunta es ¿Hará algún día un raven? ¿Hará alguna torreta? Es lo que yo me pregunto, tío Es lo que yo me pregunto Uf Ocho trabajadores Han caído igualmente ¿Eh? Hidumarás aquí Tenemos este Con 17 bajas 18 bajas 19 Madre mía Que locura Antes de morir Ese tipo se ha llevado Una cantidad Inquiente De trompa Y ojito Y tenemos unos contos Terran infestados Tienes que hacer Hit and Run Va a perder prácticamente todo No puede permitirse Para perder las medevac Ahí es donde tiene El problema Es que tiene Mariner de 9 en 9 Y Marauder de 3 en 3 O sea que La producción de De tropa del Terran Es bastante Bastante buena Y por su parte El Zer Tiene los envilecedores Pero los envilecedores No son suficientes Y los envilecedores Van a acabar Con prácticamente todo Bueno vamos a ver Si consigue defenderse O no consigue defenderse El jugador Zer aquí Porque esta presión Va a ser bastante fuerte Está teniendo Bastantes obreros A pesar de que Tiene todo en el minimapa Aquí tu marina Está haciendo Un manejo De sus tropas Está haciendo Unos engage Perfectos Sinceramente Y fijaros que Que va a conseguir Defender El ejército Zer Va a conseguir defender Está snipeando Directamente Eso no No lo va a conseguir Ha snipeado Un solo Infestor Y sigue viniendo Más y más Tropa Por el centro Del mapa Por parte del Terran Tíos Esa mina Hará daño No hará daño Hará daño Bastante daño Ha ido incluso Un poquito de juego Amigo Ese split De marina Está siendo Totalmente Brutal Y fijaros Que daño Están haciendo Las minas Bueno GG Tíos GG Bueno ha sido Increíble esta partida Sobre todo ver El tema de los vanes La explosión de los vanes Que se ha comido todo el rato Hero Marine Me ha gustado mucho El tema de enterrar Cómo ha molestado También al Terran Brutalmente Y qué mal se ha defendido Hero Marine Pero a pesar de eso Se ha llevado la victoria Muy bien chicos Pues 20 minutitos Bueno no está mal Un vídeo de 20 minutitos No está nada mal 1-0 Vale 1-0 Gana Hero Marine Y mañana veréis Bueno pues más vídeos De esta serie Porque no las vamos a dejar A medio nunca Bueno si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle al like Suscríbanse Fuerza y honor a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós